¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gonzalo, que salten del caballo y que los nicalíes se han charlado. Sus figuras afilan sus sonrisas mientras los soberanos del este, oeste, norte y sur se dignan a infundarles precisión en sus respuestas. Mi cabaña, tu caballa construida a golpes de adivinación, adivina, adivinanza. El futuro y el pasado menos el presente suman un ejercicio cabalístico y hermético, desordenado. Decirle a Felipe o a Gonzalo que salten del caballo y que los nepalíes se han charlado. Un frenesí armamentístico con el lanzamiento de las albas que predicen dónde construir tu cabaña. Lanza las cartas y no te acurruques. El paraíso para desvelar las verdades, asaltado por el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el hierofante, el colgado, la torre, la estrella, la luna y la madre que los parió. Mi euforia es ya un remanso de paz. Las cristaleras que adornan mi cabaña ya no tiemblan. Los naipes han dejado de suspirar. Los arcanos mayores, los menores y los del más allá suplican ser sometidos a un nuevo ritual. Decirle a Felipe o a Gonzalo que salten del caballo y que los nepalíes se han charlado. Sus figuras afilan sus sonrisas mientras los soberanos del Este, Oeste, Norte y Sur se dignan a infundir la exprecisión en sus respuestas. Mi cabaña, tu cabaña construida a golpe de adivinación. Adivina, adivinanza. El futuro y el pasado menos el presente suman un ejercicio cabalístico y hermético desordenado. Los arcanos mayores, los menores y los del más allá suplican ser sometidos a un nuevo ritual.